La 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 Ella dice no rompo un plato Ella dice no rompo un plato Ella dice no rompo un plato Ella dice La chinita, la chinita, la chinita La chinita, la chinita La chinita me conozca Ella dice Quiero fumar Quiero hacer aguiar Pero cuando oye mi música Se vuelve bien loca La chinita, la chinita La chinita por ahí va La chinita, la chinita La chinita por ahí va Ella anda en un viaje Ella no lo sabe Tiene un flow salvaje Se muestra en sus pales Eso dale, dale Compone a sus pales La chinita, la chinita, la chinita, la chinita La chinita, la chinita, la chinita, la chinita Así es Y solo tú en italiano Le tengo en Lubega Y solo Ellos no me entienden Pero a lo mejor tú lo puedes explicar Allí no me entienden No me parece porque yo te lo entiendo y yo te lo voy No me parece que la corré, yo no me soco morré Yo no te acolabore, yo te lo quiero no Tenía labradicho, pero eso fue verdad Porque yo soy italiano y yo sé que eso fue lo que él dijo No me parece que no me lo puse, no me lo puse Ella no es un viaje, ella no lo sabe Tiene un flow salvaje, se mete en sus pares Eso dale, buen dale, compadre sin pares Ella anda en un viaje, ella no lo sabe Tiene un flow salvaje, se mete en sus pares Eso dale, buen dale, compadre sin pares Entra en su какая numerosa que son tus padres Ella es un amamighsto, compadre Palenaya panera, 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 palera, panera N HIMA MARINA Yo no puse la vida, no puse en consigo Mirá, así es ella, yo le sé a todos, que lo quita, tú la, tú la, tú la, y nadie ve así acá, así es la chinita, uno dice que no será. La chinita, la chinita, la chinita, la chinita, la chinita, me conozca, ella dice que no fuma, que no hace la chita, Pero cuando oye mi música se vuelve bien loca Te conozco Ella dice, ella dice, ella dice no rompo un plato Ella dice no rompo un plato, ella dice no rompo un plato Ella dice, ella dice no rompo un plato Ella dice no rompo un plato Ella dice no rompo un plato La chinita, la chinita La chinita, la chinita Charlie Way, ya no sabes, no te tires porque Aquí ayer hizo el body, sí, sí, ese mismo No te la costas Se me olvidó, era Tiger Loco, ¿quién hizo este ritmo? No te la costas, no te la costas Eh, 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 eh